Buenas tardes a todos, gracias por venir. La verdad que agradecíos a nuestros amigos de Atlético Zaluqueño por tu presencia y podamos anunciar este partido. Nosotros, un hecho histórico, que venga el Zaluqueño aquí a nuestra casa no solo en pretemporada, sino ya en un partido oficial de Liga. Después de 10 años que llevamos, la verdad que se nos veía antes muy lejos y gracias a Dios hemos llegado hasta aquí y creo que va a ser un partido muy bonito. Un derbi de un equipo amigo, como hemos dicho, que está aquí muy cerca, que hemos compartido siempre aficionados, jugadores, técnicos. El propio Romerito estuvo también allí en el Zaluqueño entrenando. Y la verdad que creo que es un día para disfrutarlo, que las aficiones vivan una fiesta, que el partido se disfruten y si podemos ganar nosotros, pues mucho mejor. Y luego el mismo domingo también tenemos una fiesta de la cantera que viene el Real Madrid, Zuzgatoria Inferiores, va a encontrar el nuestro. Y la verdad que es un domingo para disfrutarlo y animo a todo el mundo a que venga Chapin y luego el domingo venga La Graja. Bueno, a ver, en primer lugar muchas gracias por vuestra invitación, por seguro como nos vaya a recibir el domingo en todos los sectores del campo, tanto a nuestros aficionados como a nuestra directiva, a nuestro grupo técnico y a jugadores. Nos une una gran amistad tanto a Jesús como a mí y la relación es bastante fluida, bastante buena. Me alegro normalmente que el Jerez se vaya azomando después de muchos años por la categoría de semi-profesional, tirando para profesional. Sé que están pasando una situación jodida en la tabla y que ellos el domingo lo ven como un reto muy importante de poder sacar los tres puntos. Y nosotros también hemos pasado una pequeña mala racha y esperamos venir a intentar jugar un poco más en la rida deportiva que tiene el Jerez y salirnos nosotros adelante. Por supuesto, esta rueda de prensa indica deportividad, indica hermandad, indica muchísimas cosas que unen Jerez con San Lucas, muchos gustos similares, mucha tradición y queríamos transmitir la normalidad que transmitimos aquí, que es una rivalidad deportiva, pero que quede eso, en deportiva. Y que se viva el domingo un ambiente muy bonito, muy plácido, un ambiente de fútbol, que se vea un partido muy disputado en los 90 minutos, que sobre todo nos brinde tanto los entrenadores como los jugadores una lucha táctica, una lucha técnica digna del partido que vamos a disfrutar y que nosotros lo suframos en el palco y que cada uno luche por sus intereses. No es más, gracias por todo. Y nada, paso la palabra a quien tú estimes. Yo quería preguntarle a Juan un par de cuestiones. Primero, si al principio de temporada creíais que ibas a estar luchando por regresar a la primera red. Y segundo, si os esperabais que el Jerez Deportivo Fútbol Club estuviera tan abajo en la presentación. Bueno, a ver, empiezo por la segunda. No esperábamos que en esta situación, en esta altura de la temporada nos enfrentáramos aquí con un Jerez en los puestos bajos y no nosotros, sino con el Jerez en los puestos bajos. Porque Jerez al fin y al cabo es uno, lo que entendíamos que es y lo seguimos entendiendo, que es un gallo de la categoría igual que el Recre, igual que el Ucan. Son un equipo muy histórico que aunque a diferencia de el Ucan que viene de la mejor de la primera red el Jerez y el Recre vienen de abajo, pero son un equipo histórico y por masa social deberían estar luchando por otras cosas y no nos lo esperábamos. Bueno, a la primera pregunta, nosotros somos muy competitivos muy osados y nuestro objetivo sigue siendo el mismo que es quedar en los puestos altos de la tabla. ¿Te esperabas estar aquí en los puestos altos? Me esperabas incluso estar más altos. Pero por lo competitivo que somos y por lo ilusionista y optimista que somos. No te puedo decir que no. Bueno, Rómez, como se encara el partido, lo hemos hablado en otra semana hay que ganar ya como sea, ¿no? Sí, lo tenemos que intentar ganar el domingo porque le daríamos mucha confianza al trabajo que estamos haciendo durante estas dos o tres semanas y yo creo que los jugadores esta semana han entrenado muy bien para preparar el partido contra el saluqueño que tenemos que vivir un derbi que es bastante bonito que disfruten las dos aficiones como han comentado aquí y nosotros tenemos que tomarnos como si fuera una final porque tenemos que ser fuerte aquí en casa para salir de los puestos de descenso y para nosotros como si fuera una final el domingo. Antonio, es fundamental empezar ya a ganar el fortín que tiene que ser en estas siete jornadas que quedan en casa, hay que empezar ya. Sí, porque si somos capaces de ser ese fortín aquí en casa vamos a conseguir el objetivo de mantener la categoría. Por eso nosotros tenemos que sumar de tres en tres aquí en Chapín y lo tenemos concienciando a los futbolistas de que tiene que ser así. No podemos ir a medias tintas y tenemos que disfrutar también en el campo pero viendo que ellos son buenos jugadores al final si somos capaces del domingo de ganar vamos a dar un plus al equipo y el equipo lo va a tomar de otra forma diferente y van a ser más osados, más valientes no van a tener tanta preocupación por eso te digo que al final ganando partidos es donde va a dar resultado todo lo que hacemos durante la semana y ellos se van a ver fortalecidos si conseguimos victorias si no vamos a tener más complicados pero bueno, quedaría todavía partido pero está claro que el domingo para nosotros es una final que tenemos que ir por los tres puntos siempre sabiendo que tenemos un rival difícil y complicado y que tenemos que disfrutar también. ¿Y tú qué es Sanqueño de Cegas? Ya lo he dicho, yo mucho no me gusta hablar de los rivales pero sí es verdad que nos vamos a encontrar un rival complicado que es muy competitivo como acaba de decir de que bueno, venían de una raza negativa pero ya el domingo ganaron al Sevilla Atlético y se han repuesto y van a venir aquí con mucha ilusión muchas ganas de hacer algo bueno pero bueno, nosotros no tenemos que pensar en nosotros mismos siempre dando las conectaciones de los puntos fuertes y los puntos débiles que pueden tener y la verdad que bueno, se ha robado durante esta semana para intentar ganar el partido y los tres puntos. ¿Hace falta que la gente termine en la grada esta enchufada? Sí, todo el mundo al final es que tenemos que estar en el mismo barco todo el mundo es que bajarse del barco ahora mismo es imposible pero por nadie, ni directiva, ni club, ni afición ni el cuerpo técnico, ni nada, es que tenemos que todo a una después es verdad que en un partido son tres resultados ganar, perder, empatar pero a nosotros ahora nos vale solo ganar Tú decías hace dos semanas en tu presentación que una victoria ante el San Roque del Epe en aquel momento iba a servir para reforzar la idea que tú querías transmitir al equipo no se ha dado, ni en ese partido ni en el otro día, pero de todas maneras tú notas que el equipo ya va cogiendo Sí, el equipo está evolucionando, está creciendo lo que pasa es que es verdad que necesita resultados positivos ya te digo, el día del San Roque creamos cuatro ocasiones y nos crearon al final dos o tres ocasiones el de estos cuando fallamos el penalti que hubiera sido sentenciado y el otro día en el Betis tuvimos cinco ocasiones mientras que creemos ocasiones y nos creen muy poquitas el equipo tiene muchas opciones de ganar tenemos que ir creciendo más que tenemos que realizar más ocasiones todavía para meter porque bueno, el porcentaje de meter goles no está siendo alto pero sí la creación de que creamos cinco ocasiones es muy clara el día del Betis si hubiera sido normal hubiéramos metido uno o dos hubiéramos podido ganar el partido con el empate incluso la memoria hubiéramos podido ganar también el partido pero bueno, esto es así y yo lo he dicho no es el merecimiento al final es el meter el gol y tener jugadores que tengan gol lo que intentamos nosotros de que en Cucale con las finalizaciones y tal es mejorar ese rendimiento que por último por mi parte más allá de que no puedas contar con Robert Luna para el partido ¿cómo valoras que le hayan caído cuatro partidos? es que eso es un error ya hemos hablado con él además se le ha multado porque bueno nosotros cuando hemos llegado a meter un régimen interno en aspecto aparte que el club tenga el suyo nosotros se lo hemos implantado y eso no puede suceder no puede suceder que un jugador es auto expulse por una acción que ni a cuento ni viene a cuento ni nada pero se le ha multado y bueno nos perjudica a niveles como el equipo él se tiene que dar cuenta si vuelve a pasar otra vez pues ya se le hará una notificación al club y se le hará una falta más grave lo que tiene que pensar que aquí hay un equipo y una ciudad que está luchando por salir abajo y no podemos hacer esos actos que no son los valores que nosotros pretendemos y por eso digo el partido tiene que ser también una lucha deportiva pero que disfrute la gente y que no haya nada de ese tipo ¿Qué valoración haces del partido que vamos a jugar aquí en Chacín? ¿Cómo llega el equipo a este encuentro? Nosotros subimos en la misma línea nuestro objetivo es es mejorar y nuestro objetivo y nuestra filosofía es mejorar cada día nuestro equipo no es el mismo que era el mes pasado ni el mes pasado no era el mismo que el anterior si es verdad que nosotros tenemos la referencia del Jerez porque fue un equipo que nos sometió jugamos francamente mal y ellos jugaron francamente bien ese día pero ya te digo que eso ya es pasado ahora mismo nosotros estamos en una situación distinta y bueno el equipo está con confianza no está confiado o sea, está con confianza cada día aumenta sus registros y es lo que perseguimos o sea, mejorar cada día y este es un partido para nosotros para nosotros como deportistas es un partido más yo entiendo que las aficiones tengan un contexto distinto en una situación de estas características de los partidos de dos equipos que viven cerca pero nosotros lo tenemos que contemplar como un partido más para entregarnos a tope como siempre tratamos de hacerlo y ganar el partido ¿Habéis hecho especial hincapié en ese partido de la primera vuelta donde además el Jerez ha sido el único equipo que ganó en San Luis Caribe y que no se confía por la posición de la casa? No, no hemos hecho hincapié no simplemente seguimos nuestra propia evolución y nuestra propia evolución también está pues jugar contra los equipos que tienen un corte especialmente defensivo que son difíciles de batir que nos lo ponen difícil y ante situaciones así tenemos que trabajar más fuerte y saber que a mí me gusta jugar contra rivales difíciles en este caso estimamos que el Jerez lo es y es con ponernos a prueba ponernos a prueba este es el examen de esta semana lo que hemos estudiado durante la semana nos examinamos hoy o sea, el domingo y veremos a dónde hemos llegado Antonio, teniendo en cuenta que el Jerez Deportivo Fútbol Club es un chapín solo ha ganado un partido en toda la temporada que yo supongo que eso usted ya lo tendrá más que he visto y estudiado ¿cree que es una buena oportunidad para que el sanluqueño también dé un paso adelante a domicilio que quizás es donde está cojeando un poco más? la verdad créeme de verdad es que vivo al día totalmente o sea que lo mismo que tengo el referente del último partido que jugamos pero que fue una referencia no es una residencia o sea, ya se acabó entonces ahora mismo pues el Jerez lleva su ruta nosotros llevamos la nuestra y nos ha tocado enfrentarnos ahora ¿no? yo lo que igual no me he explicado bien ¿cree que tenéis que dar un paso adelante fuera de casa? en lo que queda de temporada porque es más evidente que está el Jerez sí, bueno tenemos que dar el paso esta semana el partido más importante del año es el domingo pero no porque es el Jerez sino porque jugamos el domingo y da la casualidad que es el Jerez que es un equipo vecino y es un equipo pues que las aficiones lógicamente que además se llevan bien pues pues que pues que sea una fiesta el fútbol siempre tiene que ser una fiesta lo es para los que estamos dentro yo creo que el fútbol es un espacio maravilloso donde hacemos lo que hacíamos cuando éramos niños y seguimos seguimos haciéndolo ¿no? entonces cuando juegas un partido en un estadio como este contra un equipo cercano pues lógicamente la fiesta pues crece y ya está pero a donde vamos a estar donde hemos llegado trabajando hasta ahora y hemos ido por pasos y ahora pues estamos a un nivel distinto que espero que sea un nivel diferente dentro de un mes espero que que el equipo está evolucionando y estoy contento porque estamos viendo la transformación del equipo poco a poco ahora luego cada partido influyen tantísimas cosas para ver si se muestra como creemos que que lo puede hacer hay muchísimas cosas que se producen y tantísimas variables que que hay que hay que manejar y a veces pues no salen bien y otras veces no esperemos y trabajamos para que el domingo no salgan bien claro ¿tenéis baja alguno de los dos equipos o aquí nos guardamos un poco la carta? nosotros tenemos una baja que pues tenemos un sancionado Carrascal y lo demás los tenemos a todos disponibles nosotros Robert y Fabián que está con lesión también